¡Suscríbete! Yo vi con un buen desborde, acababa de ser cambiado por Felipe Caicedo, vamos a ver que es la decisión que toman, Rueda está atento a la decisión del árbitro, no me diga que le sacó la amarilla a Yovi, a Yovi, a Yovi le sacó la amarilla a Yovi, ¡qué barbaridad! ¡Eso es penal! ¡Qué barbaridad este árbitro! Era el Chucho, no era Yovi. Es penal, porque el brazo de Muslera se le va encima a Benítez, cuando él ya había ganado completamente la pelota hacia un lado, y le cometen la falta penal increíble amarilla, que había hecho un partido muy bueno hasta ahora, se come una queda, se come una queda clarísima.